Voy a tener que olvidarte Ya en todo el día no tengo alegría si pienso en ti No quiero verte jamás Tú me has dejado tristeza Tú me has dejado dolores muy fuertes muy dentro de mi corazón Tú me has dejado dolores muy fuertes muy dentro de mi corazón Y me mentías y me engañabas Y me decías que nunca me ibas a olvidar Y así fingías que me adorabas Y yo te digo no quiero que vuelvas nunca más Hoy me la sé por favor ríe otra vez como antes Porque las penas se fueron, se fue tu recuerdo y te pude olvidar Porque las penas se fueron, se fue tu recuerdo y te pude olvidar Y me mentías y me engañabas Y me decías que nunca me ibas a olvidar Y así fingías que me adorabas Y yo te digo no quiero que vuelvas nunca más No quiero que vuelvas nunca más Siempre vuelvo a la playa para saber si queda Algo de su perfume que tuve ayer Si me parece verla Siempre salir del agua Con su cuerpo dorado llena de sal Es el verano Es el verano Que trae recuerdos y pone triste a mi corazón Y aquí me encuentro Siempre esperando Verte en la arena y amarte tanto como te amé Es el mar que me moja y ese sol que me quema Como quema el recuerdo de aquel adiós Y aunque el tiempo ha pasado Yo la sigo esperando Nunca voy a olvidarla, nunca podré Es el verano Es el verano Y aquí me encuentro Siempre esperando Es el verano Es el verano Es el verano Que trae recuerdos y pone triste a mi corazón